Puesto 6. Leo. Es un signo lleno de tiranía, ambición, poder y prepotencia. Siempre buscan que se haga a lo que ellos quieren. No aceptan un no por respuesta, aferrado al punto del dominio, como buen león, pones claro desde el principio quién es el que manda. Los criminales nacidos bajo este signo son peligrosos, llevan una vida de complejas actividades. Como asesina. Los Leo matan a cara descubierta, mirando directamente a los ojos, con valentía y determinación usan su propia fuerza física, e intimida a su víctima, también son experto en usar armas de fuego. Se resisten a reconocer sus actos y asesinan por dominio y poderío, o para salvar su honor, atacan directamente al corazón, a los ojos, cerebro y zonas vitales, un Leo siempre asegura la muerte de su víctima y solo se van cuando esté completamente muerto. Este signo es muy sociable y pueden tener cómplices con quien cometer sus horrendos actos, siempre en cuando sea el líder de la banda.